buenos días mis amigos que tal como estan? como ven es un dia lluvioso aqui en el sur aqui estamos chequeando la huerta de un amigo mio aqui tenemos sembrado chile algunos repollos bueno esta semana ha llovido mucho y la tierra esta húmeda ahi van los repollos estan hermosos algunos que bueno uno especial de que realmente no sabemos como esta como se esta desarrollando pero todo esta bien grande pero la cabeza es una pequeñita pero no se la verdad no sabemos que tan grande se va a desarrollar pero el resto es tan lindo es tan lindo pepinos tomates estos estos creo que son ocro o ocra algunos llaman ocra otro ocro pero son ricos empanizados fritos fritos como ven esto esta hecho esto esta hecho en medio de un bosque pero despejado donde entra la luz en una parte sombra en una parte sombra aqui tiene sembrado melón pero parece que va a tomar un poco mas de tiempo algunas plantas algunas plantas ya estan ahi las plantas se desarrollan pero ahi se mira ese lugar lo lo arreglo lo preparo bien para sembrar la verdad me parece una excelente idea para si alguien se quiere sembrar en medio del bosque que tiene algún espacio disponible pues solamente limpiarlo acomodarlo bien para que entre suficiente luz y sol rayos del sol para que se desarrolle como ven es mala idea están los tomatitos le he puesto unas mallas para que se sostenga el tallo por el peso de los tomates la unica desventaja como estamos aqui en el sur hay muchos venados en temporada la verdad vienen cuando la fruta ya esta madura por las noches vienen los venados y se empiezan a comer la fruta algunos algunos se rescatan otros no pero lo que hacen aqui cuando ya esta listo un tamaño considerable el repollo lo cosechan y para consumo lo utilizan aqui ya tienen comida para un buen rato la verdad no es mala idea solo acondicionen en un lugar limpienlo bien prepárenlo y semen es un mito que dicen que en medio del bosque no puede sembrar nada por los árboles la sombra entre el sol pero condicionen algo bien un área despejada la verdad me parece lindo hay que aprovechar los espacios verdad y bueno como les digo gracias por ver el video soy nuevo en esto denle like compartan comenten y denme ideas que mas o menos podemos hacer en el sur que en otras partes en otros países cálidos se pueden sembrar cosas y realmente intentamos cosas nuevas pero como aqui es temporada de frio ver si algunas plantas no se desarrollan por el frio pero gracias ayudenme compartan este video y suscribanse y denme ideas y mas adelante compartiré nuevos videos lo que esta pasando aqui en el sur gracias